El padre Luis Ruiz es un sacerdote asturiano y que llega a China más o menos a comienzos de la década del 40 no todavía como sacerdote, a sus estudios en China se ordena en China y a los pocos años de ordenado, bueno, debe dejar China por el momento de la guerra civil china así que él termina en Macao enfermo y como refugiado él con otros jesuitas viven en una casa que se le da a la diócesis de Macao que le pone el nombre de Casa Riche él como refugiado se da cuenta que hay miles de personas refugiadas junto con él que estaban en una situación mucho peor que la de él entonces ahí empieza en Casa Riche, en uno de los pisos su trabajo empieza a recibir personas que venían escapándose de la situación de la guerra civil en sí y le empieza a ayudar en cuestiones muy básicas, arroz, harina después empieza a pensar en la educación de los hijos, en conseguirle trabajo abre una iglesia que estaba cerrada para empezar también actividades culturales un pequeño coro después empieza a pensar, bueno, había gente que venía sola, que no tenía familia era gente mayor, entonces bueno, empieza a abrir casas para ancianos mayores, para personas mayores empieza a abrir también casas con mentales, handicap mentales entonces ahí empieza una serie de cosas sin estar muy organizadas con voluntarios que al tiempo las unifica en algo llamado Casa Riche Social Services Música Gracias por ver el video.